Una transmisión fantástica, espectacular de BerteTV, con un invitado especial, un amigo de Radio La Barría, Fabián Casanera, el Tano Sangara, Maxi Danofrio, ¿cómo les va? ¿Qué partida? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Vos no tuviste nada que ver, Maxi, en esto, ¿no? No. El Tano no, porque yo, el Tano es un tipo que respeto muchísimo. Aparte, lo pasado pisado, Eduardo, hay que mirar para adelante. Nosotros no sabemos de Quinchas o Tano. Boca estuvo en la B. ¿Boca empezó en la B o no? Es verdad. Empezó en la B. ¿De Quinchas o Tano? Bueno, decime la verdad. Simpatizante de la Banda Roja. Bueno, ¿ves? Simpatizante de la Banda Roja. Simpatizante. No les creo mucho. Debe ser un hincha enfermo, gritando como el Tano Pazman. Vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer. ¿Te tomaste? Sí. Sí, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó, Tano? Partido dramático, realmente apasionante, y un final, decíamos, no apto para aquellos que tienen la presión alta, un triple de Arese que parecía había dejado las cosas ya finiquitadas, y después, bueno, la conversión de Platense, que menos mal faltaba apenas un segundo y fracción. Sí, que faltaba un segundo. Ustedes lo decían, es partido, es partido, es partido. Claro, lo que pasa es que en el básquet pasa eso, que un segundo es una eternidad muchas veces. Y en este tipo de juegos, ante el primero de la conferencia, de visitante, hasta que no suena la chicharra, no querés levantar las manos. Pero bien por estudiante, Tano. Sí, fantástico, ha tenido la segunda parte de la etapa regular, ha sido realmente asombrosa, creo que el más optimista lo esperaba, con un perímetro intratable, con una tarea noche descomunal de Santiago Arese, bien complementado por momentos por Alejo Montes, que hizo puntos muy importantes en la parte final, también aportó allá por el segundo o cuarto gamazo, y me parece que lo decían, que si bien todavía no ha explotado en la medida que todos esperamos, si recordamos a aquel jugador que vistió la casaca de comunicaciones, me parece que siempre es muy importante. Sí, está lejos de eso. Yo lo que creo que pasa con el Sieng es un traspié psicológico, con el tema de las faltas, por ahí está más pensando en no cometer infracción antes de priorizar otras etapas del juego. Lo que yo creo también es que el quiebre de estudiantes se da en el juego con gimnasia en La Plata, que gana después de ganar acá, como le pasó siempre, y perder afuera, como le venía pasando. Gana en La Plata y ahí se da ese quiebre más que nada emocional, Tano, lo decía Gamazo. Sí, es cierto, es cierto. La fortaleza Bataraza de estudiantes es inexpugnable, no lo podía repetir cuando viajaba a la ruta, y ahora en los últimos partidos ha demostrado que también puede. Primero en el de la Conferencia Sur deberá mantener ese liderazgo, ganando el próximo viernes frente a la Unión de Colón, partido que Dios mediante vamos a transmitir por Verte TV, ya desde el Maxi Gimnasio. De local, Tano, ¿no? De local. Si estudiantes le gana a la Unión de Colón, lo hablábamos con Maxi y con Fabián anoche, no dependerá de nadie y estudiantes va a ser el número uno de la Conferencia Sur. Muchos nos preguntan, ¿por qué le dan tanta importancia? Bueno, porque uno va a tener la condición de local hasta el fin del campeonato, salvo, también lo charlábamos anoche, que de la zona norte aparezca alguien con mejor rendimiento que estudiantes y en caso de llegar a la final a ambos equipos tendrá la ventaja deportiva. Le pasó la bata en el campeonato pasado. Buena contación. De comunicaciones, terminó en la Conferencia Norte primero y bueno, y se definió en el último partido allá. Sí, pero bueno, de todas maneras es una ventaja más que considerable, tenés la localidad de acá hasta la final de conferencia, después te queda una serie que bueno, depende todavía de quién llegue, de quién lo haga, en qué posición, es un camino largo todavía. Da la sensación de que quedan un par de partidos, pero no es así, quedan varios, Tano. De hecho, tenés cuarto, semi, final de conferencia y final por el ascenso. Pero es muy importante empezar ganando afuera porque en los play-off es sabido que tenés que jugar sí o sí fuera de tu terreno. Veremos en definitiva, pero creo que estudiantes ha cumplido con creces, tiene mucho que ver seguramente la presencia de Juan Simenziuk, que uno por ahí no le da la importancia, que ha logrado el cambio de adiestrador, de entrenador, de cuerpo técnico, para poner a los estudiantes donde están, en los primeros planos. Y el cambio de extranjero, Tano, también, es engue. Ni hablar, ni hablar. Lo sufrimos con comunicaciones. Ha ido buscando estudiantes hasta lograr su mejor nivel, que a veces no es fácil, todos los clubes lo intentan y no todos lo logran. Y ahora a estar muy atentos a lo que pasa el viernes y después esperar la reclasificación. Estudiantes tendrá una etapa de tranquilidad, de descanso, entre comillas, porque hay que comenzar a practicar. Sabés, Eduardo, y lo comentábamos con Maxi y con todos los televidentes, que a veces los técnicos no sabían si prefieren estar entre los cuatro de arriba o estar en la reclasificación. Claro, por el rodaje. Por el rodaje. El jugar, 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 vas corregiendo errores y el esperar así que clasifiquen los demás. Sí, además te comés los nervios. Pero bueno, en ese aspecto no hay verdades absolutas. Exacto. Bien. Estudiantes al fútbol el próximo domingo también. Sí, también vamos a estar ahí, esta vez, viajando. Vamos a ir a Azul con el Tano, es Sportivo Piazza de Azul, el equipo de Mauricio Peralta, que dirige Mauricio Peralta, contra Estudiantes. Es el ex equipo que dirigía Mauricio. La verdad, apasionante, semifinales por el ascenso al regional amateur, en medio de este cambio tan polémico. Sí. Así que ahí vamos a estar nuevamente, gratis para todo el mundo, así que los esperamos primero el viernes. Sí. A la noche. Nueve y cuarto. Sí. Y el domingo, si se confirma que se juega a las cuatro. Casi con seguridad a las cuatro de la tarde. Hoy se van a conocer ya definitivamente los árbitros y, por supuesto, la confirmación de los horarios. Todo está pactado para que Estudiantes jueguen este domingo y el que viene. Sí. El Fortín lo va a hacer este domingo. Después hay que ver. Se adiquenó y creo que va a jugar el sábado después del Fortín. Pero todo esto se decide en la semana. Apuesta fuerte de Verte TV. Sí, sí. Seguramente veremos un partido jugado a todo ritmo, con dientes apretados, porque es a cara o cruz. Si bien hay que esperar el desquite, es un partido largo de 180 minutos, donde es importante decirlo, Eduardo, los goles de visitantes no valen doble y en caso de paridad en puntos se acude directamente a tiros penales, que es una lotería, ¿no? Sí. Y se puede dar final el Fortín Estudiantes. Ah, qué bueno. Se podría dar una final. Qué lindo, picantito. Se va a estar picantito. Vamos a estar ahí. En momento va a entrar aquí a Estudios. Ya al final, al final ahora de este informales, precisamente alguien ligado al kilómetro de Estudiantes, uno de los... Me acuerdo cuando iba a verlo, allá cuando tenía 8 o 10 años, y estaba él como 8, un jugadorazo, Daddy Pires. Bueno, el Pantera Joao. Y los relatos del Tano Sangara. Sí, siempre presente, ¿no? Siempre presente. ¿Querés decir que no somos tan jóvenes? No, 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 no. No pasa el tiempo, y tampoco para él. Vení, acércate, acércate, acércate. Vení, vení. Pasá, Daniel. Te vamos a ver el micrófono. Un placer de nuevo. Daniel Taurici. Invitado. ¿Cómo estás? Qué tal, un placer. De lujo. Estaba hablando de aquel Super 8. Sí. Super 8 que jugaba en Estudiantes. Daniel, ¿querés acercarte de este lado? Sentate, por favor. Este... Gracias por venir. Esto es Televisión Verdad, ¿eh? Sí, 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 en vivo. Acabo de llegar, Daniel. Esto es mucho mejor. Uno se siente más cómodo. Claro. La verdad que sí, la atención muy buena. Tano, estabas contando que, bueno, estudiando. Sí, apuesta fuerte. Hablábamos en un terreno difícil. La bici industrial ha jugado su inclusión en esta cancha. Daniel, no será nada fácil. ¿Qué sabés de Piazza? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Y cómo lo encuentra Estudiantes? Después de algunas lesiones y batallas tan duras que ha tenido que sortear desde el pasado domingo. Y hace tres noches que hasta las tres de la mañana vengo viendo los videos del equipo, ¿no? No, indudablemente va a ser un rival difícil. Tienen una selección, ellos de azul, de los mejores jugadores de azul. Nosotros tenemos el equipo de Estudiantes con ocho jugadores nuestros, los refuerzo. Puede haber una pequeña diferencia en calidad, pero Estudiantes está bien estructurado, tiene ganas, el grupo está muy fuerte y puede hacerle fuerza a cualquiera y tengo fe que vamos a hacer un gran papel, ¿no? No sé si ustedes lo han visto, el equipo entró jugando mal el primer partido contra el Fortín y después fue creciendo a medida que también se fue haciendo mucho más difícil los partidos que teníamos, ¿no? ¿Le vino bien el parate este por clasificar primeros? Sí, porque pudimos amalgamar un poco lo que era el retroceso en la recuperación de la pelota y en el juego fuimos agarrando... Los procesos de fútbol a veces son bastante largos, lo que pasa es que por ahí acá, como en varios lugares, por falta de dinero, se hace todo muy rápido y a lo mejor piensan que en 30 días uno puede armar un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol tiene 6 meses para que pueda ensamblar, puede hacerlo muy bien a los 6 meses o no puede funcionar nunca. Pero bueno, usted tiene que probar. ¿Y cómo pruebo yo? Es probado en los partidos oficiales, porque previo a los partidos oficiales tenemos que hacer 5 o 6 partidos amistosos, nosotros hicimos 2. Entonces ahí se ve la evolución. Y yo estoy contento porque ha tenido evolución el equipo. Tenemos jugadores, 3 o 4 jugadores de muy buen pie y los otros jugadores tienen ganas de llegar a la gloria que hace con 7 o 8 años que estudiantes no... Sí, atención Daniel, un equipo como el de Piazza que lleva una serie importantísima de partidos invictos, que su escenario, bueno, es una cancha casi cuadrada, la de Piazza, para aquellos que no la conocen, es ingresando a Azul como quien entra para... o cuando sale para Buenos Aires desde la vecina Ciudad de Azul. A la izquierda tenés el estadio de Piazza, el estadio de Félix Piazza, una zona industrial donde la gente lo apoya y mucho. ¿Cómo saldrá a jugar estudiante en ese partido? ¿Cómo lo plantea? ¿A la usanza de Daniel Torrice siempre pensando en el arco de enfrente sin descuidar atrás? ¿O va a haber algo más cauteloso? ¿Va a haber una zona de bloqueo con menos gente arriba? ¿Qué piensa Daniel Torrice en la semana previa? Me imagino que tantas cosas por la cabeza. Sí, por supuesto, por supuesto. Porque la impronta del jugador, uno no sabe cómo durmió en la noche, cómo se va a levantar. Pero bueno, he estado pensando que meter dos delanteros va a ser importante. La apuesta fuerte. Ellos tienen salida por los laterales, entonces van a tener problemas, porque los voy a tirar por ahí precisamente. ¿Va a roja de titular entonces? Sí, va a ir roja de titular. Sí, por lo menos en la semana está todo bien. Y va a haber un equilibrio en el medio de los campos con un retroceso parejo, con una recuperación pareja, salvando las grandes distancias, lo que hizo España contra Argentina. Un equipo chico para recuperar la pelota y de buen juego y con ataque. Pero bueno, es una cancha, como vos decís, muy chica. Va a ser un partido, creo, bastante enredado por la manera de jugar que tiene esta gente. Y no, miedo no lo tengo a ningún equipo, por eso estamos participando. Pero sí respeto, respeto sí, como a todos los rivales, como a estos que tuvimos, que les jugamos a los dos segundos tiempos con 10 jugadores y fuimos dominadores. Pero bueno, eso es importante y nos vino bien haber ganado por penal, aunque yo no quería llegar a esa instancia, porque le dio una fuerza al vestuario impresionante cuando terminó el partido. Seguramente volverá Vizcardi y a pesar de que Masson cumplió con creces, e intuyo que estará saliendo Candia si entra a Rojas y qué va a pasar en la zona del medio o no? No, no, como no va a estar Mujica, juega... Ah, tenés razón. Candia va a jugar, Candia va a jugar. Es claro, está una ausencia importante la de Juan, ¿no? Sí, sí, sí. Espero que le den una sola fecha y poder tenerlo en la revancha. O sea, fue una pena eso, haber tenido que jugar con 10 y ir a los penales, que es una cosa... La verdad que ya ahí a lo último yo decía, bueno, pase lo que Dios quiera. Sí, llamó la atención Daniel y Maxi, que estudiante estuvo 25 a 30 minutos, no tenés por qué coincidir conmigo, Daniel, pero tuvo 25 a 30 minutos de buen pie que pudo inclusive aumentar, el gol prematuro a los dos minutos le facilitó las cosas, pero tras el empate de a poquito ellos se fueron acomodando en la mitad de la cancha y el trámite del segundo tiempo mostró un partido trabado, lejos de los arcos, muy parejo, aunque es cierto que prácticamente, salvo el tiro libre, después ellos prácticamente no llegaron al arco de mazo. Sí, tenés una buena lectura de los años de experiencia que tenés, estás leyendo cada vez mejor. Bueno, gracias. Y eso que no tenés anteojos. Sí, yo contento. Así que no, muy bien, lo leíste muy bien el partido, pero bueno, no te olvides que jugar con 10... Sí, influye. Sí, primero que entrás en un estado de desesperación porque vos estás con 10 y creés que estás disminuido, pero el espíritu de voluntad de cada uno de los jugadores crece y yo te diría que levemente fuimos superiores, igual. Vos sabés, Eduardo, que yo admiro a Daniel la tranquilidad porque el domingo pasado expulsado Mujica, se llevó un tumulto, los ánimos subidos de tono, el partido chivo, áspero, se hizo duro, algunas piernas fuertes. Lo veo a Sampaoli que por un partido amistoso corre, salta, da vuelta a Carné. Y Daniel creo que se mantuvo equilibrado, llamó inclusive a los jugadores en el momento más álgido y por ahí también desde el banco comenzó a estudiantes a saber que con un hombre menos debía serenarse, si bien la pelota ya no era propiedad de ellos en forma permanente, pero había que cuidar su arte y lo lograron. No diste mucho, Tano, de cuando era jugador, gran capitán y además esto de siempre tener la cordura, de mantenerse y obviamente como grande té. En esta segunda vuelta, ¿cuánto? Me va a salir Carre a la vuelta el café acá. No, no, no. Y el camarón, pero esto seguramente lo viviste como jugador, fuiste un gran capitán, un gran moderador del equipo, ayudaste al técnico cuando vos fuiste jugador y esto seguramente, esta es la segunda o tercera vuelta estudiantes de dirección técnica. La tercera. La tercera. Sí, sí, la tercera. Sí, sí, sí. La verdad, muy contento porque es el club de mi vida. Claro, claro. Ahí nací, de los 10 años. Mirá, yo he aprendido desde los grandes maestros. Yo cada vez que voy a Buenos Aires, Tano lo sabe muy bien, por ahí me encuentro con el flaco Menotti, vamos a almorzar o a cenar y te tira 3, 4 frases por día. Si no la asimilás es porque no entendés cómo es esto del fútbol. Si, no lo aprendiste. Lo primero que tenemos que hacer es transmitir tranquilidad al plantel, aunque la procesión a veces va por dentro. Yo son las 3 de la mañana en los partidos y no me puedo dormir porque la procesión va por dentro. Es una realidad. Por ahí podés explotar. Pero, sinceramente, es lo que hay que transmitir porque hay una frase que dice el flaco casi siempre, que yo la tomo como un ejemplo, que no te pongas muy contento si ganás y no te pongas muy triste si perdés porque esto es un juego. Y realmente es un juego que las grandes mafias del fútbol se han metido en este gran negocio que lo han transformado en una pasión desmedida, en una locura, en gente que está enquistada, las mafias enquistadas, las barras bravas con los directivos de fútbol, con políticos, y se ha distorsionado y se ha distorsionado todo lo que realmente es el fútbol. Y yo lo sigo tomando como es antes, un deporte sano del cual hay inclusión social en los pibes, de que nosotros debemos ser un ejemplo, entonces no podemos transmitir locura. Por eso que digo que San Paolino lo ha aprendido esta lesión. Yo le quería hacer la última antes de irnos, no sé cómo estamos de horario. Cortito, pero dale. Yendo más allá y siendo sincero, ¿te gustaría un mano a mano con el Fortín? Realmente un equipo de riesgo, uno cuanto el rival es más débil le tiene enfrente, mucho mejor, a priori, pero los partidos hay que jugarlos, son todos distintos, uno a veces planifica una cosa no ofensiva y tenés que retroceder porque te están peloteando o está inspirado el equipo rival. El fútbol por eso es tan lindo, es multifacética las maneras de poder ejercer una táctica o una estrategia previa y después que todo salga bien. A mí muchas veces planificado me ha salido todo al revés porque es la verdad. Pero en esto que se ha creado clásico Fortín Estudiantes Federal C sería la situación ideal, ¿no? No, para Olavarría, para Olavarría sería sensacional. ¿Por qué? Porque me parece que veríamos una cancha con 4.000 personas que hace rato no se ven. Sería bárbaro y ganar sería mucho mejor. Ayer le comentaba una frase a los muchachos en el entrenamiento y le digo que si llegamos a una final con el Fortín y llegamos a ganar no sé lo que hago pero voy al medio de la plaza y alguna locura con una botella de champán vamos a estar pendientes entonces. Gracias, gracias Daniel por estar aquí bienvenido un placer un ídolo a Bataraz y un gran jugador rey. Muchísimas gracias lo felicito el estudio es muy lindo la primera vez que vengo pero lo felicito y tenga muchísimo éxito muchas gracias les deseo lo mejor Gracias Tano también y el domingo estamos en azul con la transmisión integral por televisión del partido Piazza estudiantes minutos antes de las 4 de la tarde junto a Maxi Donofri y todo el equipo y antes el básquet antes el básquet del viernes 21 a 15 los esperamos ahí después el domingo pero todos los días en informales así que hasta mañana Exactamente chau chau gracias chicos por estar